todas las mañanas la noticia comienza aquí comienza aquí levántate con la noticia en pegados en la mañana pegados en la mañana con Luis Benji y José Luis Renda pero vamos a ver qué nos dice eh Manuel Ramos del Servicio Nacional de Metrología eh buenos días Manuel buenos días ¿Qué tenemos hoy? ¿Va a llover hoy? Bueno va a haber una disminución en humedad en estabilidad hoy a diferencia de hace unos días pero los efectos locales y el calor diurno van a ayudar al desarrollo de aguaceros pero el impacto mayor va a ser a través del interior oeste durante la tarde y el noroeste de la isla o sea que esta tarde va a llover va a llover en el interior oeste va a llover para Mayagüezo siempre llueve ¿Verdad? Ok eh y eh el sábado y el domingo Manuel ¿Qué debemos esperar? Bueno vamos a esperar este es la periodo va a estar un poco húmedo así que esas lluvias pues van a continuar y también para el área oeste durante las horas de la mañana El sábado durante las horas de la mañana también va a estar lloviendo ok Sí Muy bien Oye eh y el mar ¿Cómo está Manuel? ¿Está manejable o no? Bueno tenemos a vientos del este de hasta 20 nudos así que tenemos oleaje picado de hasta 6 pies en la mayoría de las aguas locales excepto las aguas costeras del sur y oeste de Puerto Rico así que los operadores de embarcaciones pequeñas deberían ejercer precaución en esa agua Precaución en el mar llueve mañana y llueve esta tarde sobre todo para el oeste del país que es donde se concentra una gran cantidad de actividad turística. Gracias Manuel Muchas gracias Manuel Ramos del servicio de meteorología de Puerto Rico son las 6.17 los titulares con José Luis Renta en Pegaos en la mañana En Pegaos en la mañana Convocan para el 20 de julio marcha contra Luma Energy esta vez de parte de trabajadores y activistas sociales a vistas públicas en el Senado medida que busca aliviar la factura de la luz y el agua a los consumidores mientras el gobernador y jefes de agencia abogan por la aprobación de la medida sentenciado a dos años y medio de cárcel el exalcalde de Guayama Eduardo Cintrón ya se refleja en las estaciones baja significativa en el precio de la gasolina los paramédicos denuncian bases cerradas por falta de personal líder ambiental alega vicepresidente de la empresa arrendataria de terrenos para establecer un parque solar en Salinas es hijo del secretario de agricultura soy José Luis Renta usted escucha radio isla 1320 y radio isla punto tv la hora en pegados de la mañana 6 17 noticia deportada el ex primer ministro de Japón Shinzo Abe murió esta madrugada fue tiroteado horas antes en un mitin en plena calle la reacción mundial no se ha hecho esperar hay consternación sobre todo de parte del ex presidente conservador de eeuu donald trump que se cantó un amigo muy cercano de Shinzo Abe el ex líder japonés que ha fallecido esta madrugada en el plano internacional también boris johnson el ahora ex primer ministro de inglaterra ha tenido una muerte pero gracias a dios no una muerte biológica es una muerte política ha renunciado en medio de una de un desastre de su gabinete que también renunció completo esto es radio isla 1320 y radio isla punto tv estamos pegados en la mañana bueno y qué está pasando con la congelación de la crudita con la moratoria de la crudita entró en vigor ya ayer el secretario del daco nos dijo que ya se notaban las ya se notaba que iba había comenzado a bajar el precio de la gasolina pero habían hablado también ayer con carlos que nos había dicho que bueno esto va poco a poco vamos a ver qué pasa esta mañana como los detallistas de gasolina ven esta mañana el movimiento y qué debemos esperar en las bombas de gasolina carlos crespo el líder de los gasolineros del centro unido detallista buenos días carlos buenos días luís a ti a tu radio audiencia bueno amanecimos hoy como en cuanto a la gasolina pues mira de acuerdo a la tabla que estoy viendo debemos estar a 1 9 a 1 hasta 1 15 pero eso es sin la bajada de la crudita si el detallista recibe hoy gasolina pues serían cuatro centavos menos o sea que el 1 9 puede ser que se convierta entonces en 1 5 y sucesivamente pues baje 4 centavos más pero esos son los detallistas que reciban gasolina hoy o mañana como el weekend fue largo pasado pues muchos detallistas ya entre el 1 y martes se ven llenado de gasolina hasta que ese inventario no se vaya pues el consumidor no va a disfrutar de esa crudita hasta que se reponga ese inventario ok así que todavía para que se note el asunto de la crudita pueden esperar en algunos casos pues se puede esperar en algunos casos dos días más es lo que me está diciendo eso es correcto más o menos ese el inventario en dos días debe bajar lo suficiente como para reponer un inventario nuevo con la crudita y con la y con la bajada que hubo en el mercado internacional pero ya hay algunos detallistas que ya han recibido nueva mercancía que se supone refleje el bajón por lo que respecta a la crudita eso es así ruido eso es así ya hay detallistas los que están en las grandes avenidas grandes que tienen un volumen de venta mayor pues ya deben estar dando ese ese descuento yo espero que ahora si uno va por allá en San Juan en la Rubel en la Domenech en la Piñero por ahí por esa zona usted puede encontrar eso es correcto Luis eso es correcto te digo Luis que ahora que estamos viendo porque la OPE abrió más la producción y eso fue lo que causó que bajara la gasolina esperamos que ahora la actualidad de energía eléctrica con el con el bajón que dio el petróleo también nos baje la luz porque si nosotros detallistas dependemos del mercado internacional ellos también por lo tanto las bajas que nosotros recibamos las tienen que recibir también la actualidad de energía eléctrica así que usted espera un bajo en el precio de la gasolina eso son buenas noticias ahora está a esta hora de la mañana es bueno es bueno acompañarlo con el café y las tostadas esta noticia usted espera una o en los próximos días que llegue como a uno cinco uno cuatro uno tres verdad el precio de la gasolina en bomba la regular eso es así nos estamos acercando al dólar famoso que no queríamos llegar que ahora queremos llegar pues nos estamos acercando al dólar muy bien usted cree que como detallista de gasolina y como hombre que maneja el tema de la energía verdad y del combustible usted cree que es buena idea que el gobierno extienda un alivio adicional a los consumidores mediante sacarle dos más de doscientos millones doscientos veinte millones eran primero inicialmente ciento sesenta y cinco millones pero ahora se está hablando de más de doscientos millones a la al fondo del seguro del estado para pasarlo a un fondo especial temporero al consumidor usted cree que es buena idea o no es buena idea y te voy a decir realmente y te voy a dar un ejemplo mira yo he ido año tras año a deponer en la pista el fondo del seguro del estado porque porque yo estoy tengo otro sombrero que tú sabes que es de industrial del hielo y la industria del hielo se ha ido modificando se ha ido ocurriendo tecnológicamente cada vez más y la y la y la producción de hielo se ha simplificado nosotros somos prácticamente de los más que pagamos al fondo del segundo estado por cada cada dólar estamos pagando más cual lo bien pero era alrededor de 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 unos cinco porque la industria de hierro en en un pasado que eran las la los bros que aquellos grandes hierro de trescientas libras pues causaba muchos accidentes desde ese entonces para acá no se ha vuelto a a a a ver un estudio sobre la industria del hielo y todavía seguimos pagando esta exageración que a ver que yo ya la vista digo mire aquí ya el factor humano no funciona todo está automatizado no hay gente que dice precisamente que no se le debe pasar esa rebaja al consumidor ese exceso que está cobrando el fondo se le debe pasar a los patronos que está diciendo es correcto esa es la interpretación que yo tengo pero en una emergencia vamos a ponerlo así que esperando que el precio del petróleo siga bajando y tengamos que hacer eso para darle también al consumidor como al al industrial al comercio una un alivio en lo que sigue bajando el petróleo pues yo estoy de acuerdo pero no tenemos que olvidar que ese fondo existe ahí porque el el patrono ha estado pagando el excedente en los cargos que cobra el fondo de sus estados gracias por estar con nosotros crezco y y lo más seguro es que lo molestemos más tarde para que nos diga cómo va el día no hay problema estamos a tu orden gracias cómo le cae esa enmienda al presidente de la comisión de hacienda de la cámara una de las comisiones que tendrá que evaluar esta medida legislativa esta medida de administración que es un proyecto del senado realmente en medio de esta sesión extraordinaria que tiene 20 días nada más buenos días representantes Jesús santa buenos días a ti penchi buenos días a todos los buenos amigos de radio isla que le parece esta enmienda del gobernador o sea el gobernador lejos de apartarse de lo que están algunos legisladores diciendo de que se desfalcaría el fondo lo que está es aumentando la cantidad que se le sacaría al fondo qué le parece bueno primero que todo el gobernador lo que está haciendo es asumiendo todo el costo del incremento de la tarifa de luz que fue determinada por la comisión no de energía en el mes pasado literalmente eso tiene realmente un costo creo que es de 202 millones de dólares por lo tanto el incremento de 165 a 225 lleva a hacer la aportación la autoridad de 205 millones de y el resto se queda similar para acueducto esa prácticamente es la movida de él me imagino que el senado enmendará esa es la medida para hacer ese ese cambio y pues ese es el asunto que él anunció ayer lo que es importante penchi que eso es correcto para tres meses o sea se está planteando como que aquí bajo la luz que eso va a ser más o menos permanente y la realidad que 202 millones de dólares cubre el costo del aumento de energía por los próximos tres meses o sea ya en octubre esto acaba y vamos a depender especialmente de cuál sea el cuál es el precio real del barril de petróleo pero el barril de petróleo ahora mismo está bajando verdad así que ayer según la aplicación que tengo iba por 102 dólares hay que acordar que eso estuvo cerca se va muchísimo más alto y hubo un bajón drástico esta semana de 10 dólares y hasta el último dos días se ha mantenido así y la realidad es que se espera y que usted siga reduciendo poco a poco el precio del barril si no hay situaciones extraordinarias baje yo no diría sustancialmente pero lo suficiente para notar un alivio tanto en el caso de puerto rico y del mundo la gasolina y los combustibles y en el caso nuestro que dependemos dependemos tanto de ello de la energía eléctrica pues de la factura eléctrica pero en el senado por ejemplo el presidente de la comisión de energía en el senado que es el portavoz de la mayoría no simpatiza con la medida el presidente del cuerpo en donde usted está tatito también ha dicho que no simpatiza con la medida en que en qué línea está usted en qué página está usted representando usted simpatiza con la medida yo creo que si se quiere hacer las cosas correctas hay que buscar un mecanismo de restitución de ese dinero si bien es cierto que en el pasado se ha cogido prestado de fondo y no se ha devuelto que es una mala práctica yo creo que no es una mala práctica si tienes un dinero disponible utilizarlo pero tiene que restituirlo y en ese sentido si no lo hace el senado cámara si es que quiere tener votos de muchos legisladores incluyendo del pnp se tiene que meter un lenguaje que sea específico en la situación de la obligación del gobierno de restituir ese dinero o sea usted lo endosaría con una enmienda que aclare que hay que restituir el dinero que aclare que hay que restituirlo y que si que no sea una enmienda poética o sea que sea clara en cómo se va a restituir pero también hay otros legisladores creo que el mismo presidente de la cámara que está planteando que hay otras medidas que deben de deben de tomarse para o sea que deben añadirse para que esto no se convierta en una medida de emergencia absolutamente temporera usted está de acuerdo con eso totalmente de acuerdo recuérdate que esta medida trabaja el problema a corto plazo próximos tres meses para ser específico pero el problema posiblemente se extienda más tiempo o pueda rebotar o suceder en otras ocasiones por lo tanto hay otras medidas aprobadas en el senado y aprobada en cámara que buscan trabajar con el problema no al corto plazo al mediano y largo plazo y yo creo que es responsable trabajarla porque no es la primera vez que vemos aumentos drásticos en los combustibles en la tarifa eléctrica por aumentos del petróleo no y no creo que sea la última vez así que si queremos ser responsable y vuelvo otra vez tratar de hacer las cosas bien después de la quiebra yo no tengo muchos problemas bajo las condiciones que puse para trabajar con la medida que sometió el señor gobernador pero hay que trabajar con otra porque entonces si sería un parcho y se acabó y yo creo que el país está se necesita más que poner parchos y también se ha traído al al tapete en medio del debate el asunto de que el fondo del seguro del estado si está teniendo sobrantes tan generosos debería bajar las primas para los patronos porque eso estimularía la economía crearía empleo usted que cree de ese planteamiento ese planteamiento también es correcto hay que entender que el dinero que tiene el fondo es una reserva que tiene que tener por ley por obligación por ser un seguro y esa reserva ahora mismo tiene cerca de 300 millones más de lo que solicita el regulador no y de ahí es que se piensa sacar el dinero ahora eso no quiere decir que dentro de esta situación económica del fondo en estos momentos trabajando más gente debe ser más beneficiosa para ellos económicamente no solamente mejore los servicios que ellos brindan a los pacientes sino que mejore otro tipo de de facilidades físicas que tienen y beneficio a los trabajadores y también por qué no buscar entonces ajustar a la baja lo que son las facturas o el cobro que le hace a los patronos yo creo que ese ejercicio también tienen que hacer gracias por estar con nosotros representante siempre un placer tenemos a lisa funiel en línea telefónica es la presidenta de la unión nacional de empleados y trabajadores de la educación buenos días profesora buenos días pensé a ti a todos los radioescuchas y los que te ven también a través de la plataforma de facebook tengo entendido que usted está está hoy casi en traje baño allí que está o sea que está una lisa funiel más relajada está en una hospedería está cogiendo sus vacaciones eso es así luego de un mes intenso de trabajo pues me saqué tres días acá en comerío que hay paz y tranquilidad para disfrutar de unas merecidas vacaciones no está en la playa yo yo la pensaba en la playa estoy en el campo en comerío acá arriba ah ok yo pensé yo quería que usted estaba en traje baño con unas gafas de sol usted está vestida de vaquera lo más seguro acá está sus piscinas y hay que a veces velar adentrarse al campo que hay hay paz y tranquilidad acá arriba hay paz y tranquilidad y piscina pero se despeja la mente se despeja la mente y se retira uno de del diario que ha sido bien fuerte este mes de junio no hemos dejado de trabajar hoy tenemos reunión hoy tenemos reunión con el secretario así que por la tardecita continuamos trabajando así que usted deja comerío hoy para ir a reunirse con el secretario exactamente a las cuatro de la tarde el FADEP tiene reunión con el secretario educación hoy en la federación de maestros y en educados me dijeron que no hay indicios de que se haya comenzado ya la reparación limpieza pintura cuesta cuesta el día de la que sabe usted de eso pues mis compañeras están diciendo lo correcto al día de hoy todavía no se han reparado las escuelas en este país no se han pintado no se ha iniciado el proceso para para un regreso a clases en agosto en cuanto a estructura yo creo que el departamento está un poco más adelantado en cuanto a reclutamiento de maestros porque tenían un gran reto este año son cerca de cinco mil plazas que tienen que cubrir así que en eso pues han hecho un adelanto pero en cuanto a la infraestructura todavía estamos arrastrando a los pies y hay que ponerse a trabajar si en realidad queremos iniciar un semestre escolar como debe de ser la y estamos en esperanza de eso eso es uno de los temas que vamos a tocar el día de hoy en cuanto al al tema de la de la del reclutamiento cuán avanzado están o sea estarán cerca de de lograr el reclutamiento que necesitan pues mira es un gran reto como te mencioné anteriormente porque cerca de dos mil trescientos maestros habían solicitado retiro eso es un número sin precedentes debido pues a como usted sabe lo que la junta de control fiscal y el gobierno de turno le hicieron al sistema de retiro de maestro a algunos maestros se retractaron porque eran maestros que tenían los 30 años de servicio y podían irse con con su setenta y cinco por ciento completado de de su pensión te vamos hablando de cerca de cuatro cientos maestros yo creo que retiraron eso pero muchos maestros fueron obligados a retirarse porque si no lo hacían iban a tener una merma de casi seiscientos setecientos ochocientos dólares en su pensión ellos han ya yo creo que el departamento acomodó a los maestros excedentes que eran maestros que pues que los mueven de escuela por la razón que ellos entiendan a los que pidieron cambio también fueron reubicados en escuelas por por distancia por el en judicial por lo que fuese y en este proceso se encuentra en esta etapa se encuentran en el proceso de reclutamiento por lista de turnos y luego de eso pues reclutan maestros que que a lo mejor no tienen su PC más su PC más que es la revalida que tienen que tomar pero si han completado el proceso de que tienen un bachillerato o se graduaron o sea que estamos un poquito más adelantado que en otras ocasiones ellos comenzaron en el mes de junio todo esto que estoy mencionando por eso que fue el mes de junio tan fuerte que tuvimos que trabajar con todas esas situaciones maestros que pues que pidieron cambio y no se le había otorgado y y los maestros también que no le habían pagado el premium pay y se pidió una revala una revaluación de eso así que yo pienso que están un poquito más adelantado pero recuerda que usualmente ellos tienen que nombrar dos mil maestros y el secretario de esta ocasión estaba pidiéndole a los maestros que se retiraron que porque regresaran de nuevo a la sala de clase con menos horas con cinco horas de trabajo porque iban a estar cortos de maestro claro el aumento que recibimos y eso ha pasado hay maestros retirados que están regresando o eso no está pasando pues yo creo que a lo mejor lo podrían considerar porque no le va a afectar su pensión o sea es podría pasar con el aumento ahora un maestro va a recibir dos mil setecientos cincuenta y como te iba a mencionar es un maestro es un un aumento que fue luchado en la calle porque nos tiramos a la calle y finalmente se nos otorgó esa cantidad de dinero un un recibirían dos mil setecientos cincuenta más el retiro verdad exactamente exactamente así que sería a lo mejor recibir un poco menos porque puede ser que no van a ser las seis horas que trabaja un maestro serían menos horas para poder continuar con su con su retiro pero podría ser que pudieran que pudieran atajar la necesidad de maestro pero entiendo o entiendo que maestros de colegios que están por debajo de los de los dos mil setecientos cincuenta que es el salario base que va a ganar un maestro pues pudieran moverse al sistema de educación pública de puerto rico eso es los directores y directores de escuelas son necesarios en estos momentos también se retiraron o también se retiraron maestro directores de escuela maestro superintendente porque ellos están bajo el sistema de retiro de maestro de puerto rico y si no lo hacían pues iban a recibir una merma en su en su pensión así que fueron obligados por la junta de control fiscal a retirarse el secretario insiste en que va a estar listo para implementar un programa de educación de equidad pero hay unos grupos feministas que insisten en un programa de educación de perspectiva de género en ese debate llevan como un año quizás más y no acaba de implementarse cuál es su reflexión sobre esto pues mire yo creo que es un tema que la mayoría de los maestros en puerto rico cubrimos dentro de de lo que es pues la enseñanza diaria en la sala de clase verdad porque uno lo que está luchando aquí es porque haya igualdad entre hombre y mujer que la que tenga las mismas oportunidades y eso yo lo trabajo a diario en la sala de clase o sea que hay gente que se desvirtúa o sea que quizás estamos debatiendo por una cosa que ya está implementándose por parte de los mismos maestros claro porque esto no se trata de entrar en una controversia centrada se trata de educar a nuestros jóvenes de igualdad que se respete los derechos de todo el mundo porque todo el mundo es igual de que el hombre y la mujer tiene derecho a un mismo sueldo verdad y y que y que se respete se respeta a todo ser humano y nosotros ya yo lo practico a diario en la sala de clase con mis estudiantes hay maestros que no lo practican por cuestiones religiosas porque entienden que eso pues altera su cuestión religiosa pero yo creo que se salen del contexto que verdad no hay que entrar en agua tan profunda para uno crea conciencia a los estudiantes no hay que entrar gracias lisa enrique rosario es el director de triple a de acueductos y alcantarillado buenos días enrique buenos días a ti a toda la gente de la radio audiencia buen día bueno los embalses en el este cómo están enrique después de las lluvias de la semana pasada pues mira nosotros acá en la este tenemos los embalses de río blanco tenemos el embalses de fajardo ambos embalses están ahora mismo en niveles de seguridad y todavía están recibiendo la correntía de ambos ríos tanto el de río blanco como el de fajardo los embalses siguen llenando y ahora mismo pues también estable los dos los otros embalses que tenemos el área de embalses de sidra que también aunque está bajo observación sigue subiendo y en los próximos días de venta seguridad y al igual que el de carite que sirve a la planta de filtro farallón todo el área de calle también está en subida y está en seguridad hasta que al momento nuestro nuestros cuatro embalses están llegando en seguridad y hasta ahora ahora mismo no tenemos ningún plan delante de instrucciones programados activos acá en la zona este o sea que debemos decir que la sequía se acabó realmente o sea ya la superamos si entiendo bueno al momento como quiera verdad nosotros siempre todos los días monitoreamos las plantas que dependen de los ríos para estar pendiente verdad cualquier comportamiento y con este monitoreo diario lo que hacemos es verdad cualquier ajuste interno que que podamos hacer antes de llegar a cualquier otro tipo de interrupción pero al momento pues estamos estables acá en la región estamos estables ok muy bien así que no se anticipa gracias a dios ningún tipo de racionamiento ahí hay una recomendación que están dando están dando respecto por ejemplo el colegio de químicos de puerto rico y otras personas están diciendo que podría haber verdad podría podríamos usar agua agua de lluvia es decir que la gente para economizar el agua verdad y no usar necesariamente siempre el agua que sale por la pluma el agua de lluvia es útil para algunas para algunas tareas etcétera y algunas cosas de limpieza en la casa eso es cierto o sea ustedes recomiendan eso enrique bueno estos tipos de verdad de soluciones es un cambio verdad en nuestra gente que tenemos que trabajar todo tipo de de captación de agua es importante nosotros vivimos en una isla este nuestros recursos son limitados todo ese tipo de ideas nosotros las la trabajamos inclusive pues nuestro nuestro tenemos personas familiares que hacen el mismo dan aguas de de los pesos y la usan para bajar los inodoros limpieza en fregadero todo este tipo de ideas son son buenas esa no es esa no es una aunque lo usaban nuestro nuestros viejos verdad nuestros abuelos que se yo digo no estoy diciéndole viejo a renta que renta los sigo usando pero pero la mayoría de la gente no usa eso ya esa es esa esa situación eso todavía está vigente todavía eso se puede usar todavía es una buena alternativa si es un cambio de de actitud que tenemos que tener nosotros verdad como vivimos en en isla todo este tipo de ideas son buenas oígame le pregunto que que este que se está haciendo sobre el dragado porque una de las cosas que nos acordamos siempre cuando hay sequía es que no se no se les da mantenimiento a nuestros embalses verdad que se está haciendo con respecto a eso alguna vez lo vamos a hacer verdad cuando no tengamos la sequía encima si estemos que estemos mejor qué está pasando con eso hemos esta esta sequía a través del tiempo de la de los años nosotros hemos planificado proyectos para mitigar verdad todos los efectos que esto pueda tener en el caso de carraízo pues ya eso está a punto de estar en momento de ahora mismo en subasta para ver verdad quiénes son las compañías que van a trabajar en este caso entendemos que ya para principios ya de año debe estar adjudicado y comenzando los proyectos del dragado esto pasa que esto requiere una permisología donde van a poner los sedimentos que saquen de ahí todo eso es lo que se está trabajando ahora mismo pero ya para principios de año ya se debe estar trabajando ahí en el en el en el lado de carraízo el embalses más importante de bueno dígame si puede verdad si está dentro de su jurisdicción en la legislatura tiene en estos momentos un proyecto radicado por el gobernador en una sesión extraordinaria para congelar el el aumento que viene en el costo del agua es una medida que asigna ahora asignaría 225 millones de dólares serían realmente como bien como 20 millones lo que es lo que sería para 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 el agua potable porque el aumento del agua es menor al del servicio de energía eléctrica mientras eso no se apruebe todavía se está debatiendo la gente está en vigencia el aumento decretado en la tarifa del del agua y la y la y la próxima factura la gente va a recibir ese aumento o eso se ha congelado bueno el tema de la tarifa verdad es un tema que atienden los compañeros nuestros de servicio al cliente eh pero entendemos que que eh todavía está todavía todo esto en negociación con la legislatura y y y quizás pues con el aumento se pueda trabajar pero eh este tema si es posible eh pues otros compañeros de nosotros de la agencia lo trabajan eh el el tema este de de aumento que podemos coordinar verdad con esto gracias por estar con nosotros el director de la autoridad de acueductos alcantarillados en el este del país vamos ahora con Mario Hurtado vicepresidente de operaciones de Luma Energy buenos días Mario gracias por estar con nosotros ah buenos días Mario cómo está usted lo escucho bien lo escucho muy lejos pero yo lo escucho usted perfecto déjeme ver si me escucha mejor está está por está por no no estoy por por no no estoy con los ahí está un poco mejor tal vez era subirle el volumen ok ok Mario eh le voy a preguntar lo mismo que le estaba preguntando ahora mismo la gente de la autoridad de acueductos y alcantarillado mientras se debate este tema eh de si se aplica un fondo especial de emergencia para evitar el impacto del eh de del aumento eh sigue corriendo eh la facturación y y seguirá todo como para que la próxima factura ya refleje el el aumento ustedes son los que se encargan de de eso verdad en el caso de la autoridad de energía eléctrica o del servicio eléctrico eso va a seguir hacia la facturación dígame Mario con mucho gusto le respondo si si adelante perdón si adelante adelante ah ok no sé estamos al aire eh pero estamos al aire hace rato Mario hace rato adelante bueno eh entonces no mira lo que pasa es que el negociado de energía de Puerto Rico es el ente regulador y ellos son los que determinan las tarifas y cómo se deben aplicar eh y entonces ellos determinaron el de la ajuste por las tarifas que se que fue efectivo el primero de julio y se empezó a aplicar como se hace cada trimestre cada tres meses y si hay un cambio porque hay una inyección de capital o de dineros para sufragar o para mitigar el alza en los costos de combustible que se reflejan en la tarifa eh eso lo tendría nos tendría que tendríamos que seguir los lineamientos del negociado de energía en cuanto en en términos de cómo aplicar eh ese ajuste a las tarifas de los clientes por eso pero entonces ahora mismo está corriendo del negociado de cómo se haría pero ahora mismo está corriendo la facturación que empezó el primero de julio verdad así que eh de lo que se trata nosotros estamos siguiendo estamos siguiendo la orden que recibimos del negociado de energía para cómo aplicar la tarifa eh para reflejarla en los costos de combustible que genera el uso de la de la autoridad de energía eléctrica ¿no? Entonces eso se hace cada tres meses y es el mismo proceso. Si ellos cambian eso, si hay algún cambio, pues tendríamos que tener la orden de ellos para cambiar las tarifas porque nosotros no aplicamos las tarifas según lo que los según lo que nosotros quisiéramos, tenemos que seguir los lineamientos y las directivas del negociado de energía. ¿Qué pasó con Caguas y ya se reparó que ayer hubo una una avería? Sí, lo lo que pasó lo que pasó en Caguas eh fue que hubo una contaminación de aves eh o de pájaros eh en una parte crítica de la subestación de una subestación en Caguas. Eso causó una falla eh que se multiplicó por la red de treinta y ocho KB que es como la red de de la columna dorsal, digamos, de transmisión eh en esa región y eh se afectó a varias subestaciones, una otra en particular que tuvo más efecto y entonces tuvimos eh un poquito más de cuarenta mil clientes que fueron afectados y se restauró el servicio eh dentro de dos horas. Entonces tuvimos que obviamente hacer el arreglo a esa subestación, chequear los equipos y los breakers y los switches de todas las otras subestaciones que fueron afectadas, que fueron varias, y restablecer el servicio de los clientes. La falla original que la ocasionó, Hurtado. La falla original fue contaminación de aves. O sea, hubo hubo aves o pájaros eh que estuvieron en eh en la parte crítica de un de de un switch y y eso causó una falla. Esa falla eh pues se propagó. El sistema de protección funcionó eh pero no aisló del completo de esa falla, entonces la falla se multiplicó a otras subestaciones y se quedó aislada en esas, pero sí afectó a más de cuarenta mil clientes y actuamos para restaurar el servicio lo más pronto posible, que fue en menos de dos horas. Esta semana eh la comisionada residente de Puerto Rico en Washington, que diríamos la segunda figura del del gobierno de Puerto Rico, se mostró absolutamente insatisfecha con el servicio de 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 Luma Energy y dijo que ustedes hay que supervisarlos mejor, no no descartar el contrato, pero que hay que supervisarlos mejor y hay que exigirles más. Su reacción, la reacción de Luma ante ese planteamiento. Bueno, nosotros estamos enfocados en mejorar el servicio todos los días para los clientes que tenemos reconociendo que tenemos un sistema que lleva décadas de caimiento y de falta de inversión y de descuido casi total. Entonces eso desafortunadamente no se cambia en un año y no se va a cambiar inmediatamente. Estamos poniendo en curso cambios importantes para mejorar el servicio y hemos podido avanzar algunos de estos cambios ya en los primeros en el primer año de operación. Hemos mejorado el servicio al cliente. Hemos hemos bajado la frecuencia de interrupciones a los clientes. Hemos mejorado en términos de interconexión de gente con energía renovable. Estamos impulsando la energía renovable bastante de una manera fuerte y estamos impulsando las inversiones con los fondos federales, cosa que no había justificado antes de llegar a Luma efectivamente con planeación real y con criterios técnicos. ¿Ustedes aceptarían? Hay mucho más que hacer. Hay mucho más que hacer y estamos enfocados en hacer las mejoras, pero nosotros no estamos satisfechos con lo que hemos hecho hasta ahora. Tenemos que hacer mucho más e ir mejorando incluso el cliente. Ustedes tampoco están satisfechos de lo que ha pasado. Tampoco ustedes. Bueno, nosotros creemos que hemos tenido muchos avances hasta el momento. Estamos orgullosos lo que hemos podido hacer los más de 3.000 hombres y mujeres de Luma aquí en Puerto Rico y tenemos mucho más que hacer porque es un camino largo. Esto no es fácil y no es y no rápido. Es la máquina más grande de Puerto Rico que lleva décadas de descuido y la estamos arreglando, pero eso toma tiempo. Por último, ustedes están estarían de acuerdo con que no fuera la 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 corporación de las APP, sino otra entidad a la que los supervisara a ustedes. ¿Estarían de acuerdo con eso? Bueno, esas son elecciones que se tienen que hacer a nivel del Estado y nosotros como entidad pues vamos a acogernos al contrato que tenemos, que se hizo de una manera competitiva y se negoció bajo las reglas y la ley de Puerto Rico. ¿No aceptarían un cambio al contrato para que sea otra entidad? Nosotros estamos enfocados en utilizar el contrato que tenemos y hacerlo efectivo y nos parece que esa es la manera de seguir y de seguir implementando lo que hay para mejorar el sistema. Para aclararlo, no estarían, no aceptarían un cambio al contrato en ese sentido de que otro les supervise. Eso no lo aceptarían. Nosotros estamos enfocados en seguir trabajando con el contrato que tenemos y estamos cumpliendo con lo que hay en ese contrato y nos parece importante enfocarnos en lo que tenemos que hacer para mejorar el sistema y en eso estamos enfocados. Gracias, Mario Hurtado. Gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas, muchas gracias, Luis. Que tengan muy buen día. Tengo al presidente de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico, Luis Javier Hernández, alcalde de Villalba. Buenos días, alcalde. Benchi, buenos días, saludos, bendiciones. Se reunió, se reunieron ayer con el gobernador. Sacaron algo en claro sobre la nueva situación fiscal de los municipios del país. ¿Qué lograron? Bueno, básicamente de todo lo que discutimos, el punto más importante es que se decidió por fin integrarnos a una petición oficial ante la Junta para enmendar el plan fiscal que ha sido enmendado en múltiples ocasiones por el gobierno y por la Junta para trabajar algunas situaciones y que para los municipios nunca había tenido resultado. Nosotros entendemos que no había tenido resultado porque no se nos había integrado. O aparentemente esas peticiones pues no están suficientemente fundamentadas ahora con la integración nuestra, con la información que nosotros podemos brindar de cómo la eliminación del fondo de equiparación no tiene ninguna base fiscal sino filosófica. De hecho, va en contra de todos los movimientos a través del mundo que fortalecen, están fortaleciendo los municipios para brindar servicio esencial, al igual que los Estados Unidos también lo está haciendo. ¿Cómo pudiera colapsar económicamente gran parte de los municipios, no solamente las estructuras, sino también los proyectos basados en fondos federales que se van a perder? Estamos hablando de que por 120 millones o por empecinarse de eliminar el fondo de equiparación están poniendo en riesgo miles de millones de dólares. Así que yo creo que ese comité que va a estar integrado por el director de OJP, el secretario de Hacienda, el personal de AFAF, Federación y Asociación, por primera vez le da seriedad y puntualidad a lo que siempre debía haberse hecho, enmendar el plan fiscal para resolver esta crisis. Ahora, esa enmienda depende de que la Junta de Supervisión Fiscal la quiera hacer, ¿verdad? Sí, pero no es lo mismo que el gobierno haga una petición solo, sin estar acompañado por la Asociación y Federación, que ahora en estos momentos vayamos todos. De hecho, la Junta de Control Fiscal, en su carta, que le cursó a los compañeros alcaldes y alcaldesas producto de una reunión que tuvimos en la cual le presentamos varias ideas y escenarios en los cuales podemos todos trabajar. Ellos fueron bien claros de que ellos están de acuerdo, ellos reconocen que esa es la ruta correcta, pero pidieron que el Ejecutivo y el Legislativo fueran quienes canalizaran esos trabajos. Así que yo creo que en estos momentos esa es la ruta correcta. Unirnos todos, llevar un solo mensaje. La Junta de Control Fiscal se ha aprovechado de nuestra división en este tema. Entiéndase que el Ejecutivo va por un lado, el Legislativo va por otro, los alcaldes van por otro. En esta ocasión todos debemos ir en un solo mensaje. Si se requiere legislación, como yo entiendo que se requiere, pues ya el Ejecutivo y los alcaldes tendrían ya un borrador de modelo de legislación que se pueda aprobar. Entiendo que Cámara y Senado tendrían ningún problema. Así que yo creo que es un gran paso. Vamos a dar la oportunidad. Definitivamente tiene que haber premura, porque no espera al año que viene otra vez. Oígame, y entonces el estatus actual de esta situación, el que ustedes tienen por un año más, tienen el fondo de equiparación. No, no lo tenemos, no lo tenemos. Penchi, la realidad es que lo que hizo la Junta fue una asignación de 40 millones para trabajar una inflación, que nada tiene que ver con el fondo de equiparación. De hecho... O sea, eso no sustituye al fondo de equiparación. No, no, para nada, para nada. De hecho, no es un fondo de equiparación. La forma en que la Junta, en su lenguaje, lo distribuye no es compatible con un fondo de equiparación. Todos los municipios van a accesar a ese fondo. Eso es lo primero. Y lo más importante aquí es que si ellos no quieren que esto se llame un fondo de equiparación, porque ellos entienden que no debe haber transferencias de los municipios al gobierno, el gobierno hasta el municipio, que yo entiendo que es absurdo, porque sí hay transferencias de los municipios al gobierno, que lo hemos hablado en muchas ocasiones, sobrepasan la cantidad de fondos de equiparación. Y que económicamente no tienen ninguna razón. Pues podemos basarnos en la ley promesa que dice que hay que garantizar servicios esenciales. Y los municipios brindan servicios esenciales. Así que yo creo que esa es la ruta. Crear un fondo para mantener vivos los servicios esenciales y evitar el colapso de los servicios que al final del camino la gente de la área de la civil. Eduardo Sintrón Suárez fue sentenciado a 30 meses de prisión, que son dos años y seis meses. Es bien doloroso ver un alcalde de una ciudad importante como Guayama que va a estar preso dos años y medio. ¿Qué le parece, alcalde? Bueno, lamentable, triste a nosotros los alcaldes que todos los días nos levantamos para trabajar por nuestro pueblo, para luchar por los recursos, para hacer más con menos, para servirle a nuestro pueblo, es doloroso. Ciertamente la juez fue muy clara en establecer un mensaje para aquellos que de alguna manera están pensando o están haciendo las cosas mal. Hay que trabajar, los que vengan aquí tienen que ser con un compromiso genuino de servirle al pueblo, tiene que ser con un desprendimiento de sacrificio. El mejor legado es hacer el trabajo bien y que cuando uno tenga que dejar esta posición, pues la gente lo recuerde por el esfuerzo y el sacrificio que hizo por su ciudad. ¿Todavía hay más alcaldes que usted cree que están en la mira federal? ¿Todavía hay más por ser arrestados? Yo entiendo que sí y hay muchos otros funcionarios electos y no electos que están siendo vigilados. Así que yo creo que el mensaje ha sido claro y contundente por las agencias federales y el país está bien pendiente. ¿Cuántos alcaldes más están en la mira? No, yo no me atrevería a especular de cantidad, pero sí estoy consciente de que tienen que haber investigaciones en estos momentos abiertas. Yo lo que le pido al país es que no podemos pagar justos por pecadores. Aquí habemos muchos funcionarios electos y no electos que hacemos nuestro trabajo, que nos sacrificamos, que hacemos más con menos. Y no podemos, por personas que vengan con intenciones delictivas o de beneficiarse personalmente, afectar a un pueblo. Gracias, alcalde. Gracias por estar con nosotros. Cómo no, gracias a ti. El presidente de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico, ¿qué le parece a la portavoz del PIB esta nueva medida, esta nueva gestión del gobernador? Buenos días, senadora. Muy buenos días a ti, Pensi, y a todas las personas que nos están escuchando. ¿Qué le parece esto que ha hecho el gobernador ahora? Primero, Pensi, subrayar la importancia de la institución del Fondo del Seguro del Estado. Gracias a las primas relativamente modestas que pagan todos y todas las patrones en Puerto Rico. Las personas, si tienes a alguien que te hace el patio, alguien que ayuda en la casa, un cuidador hasta las grandes corporaciones. Todas esas primas permiten que tengamos un sistema que garantiza, primero, que un obrero o una obrera que se lesiona va a recibir asistencia médica y que quienes emplean a esas personas van a gozar de inmunidad. Accidente que se sufra en el escenario de trabajo, es accidente por el que responde la corporación del Fondo del Seguro del Estado, y excepto en circunstancias muy excepcionales, no tiene que responder el patrón. De la estabilidad del Fondo del Seguro del Estado depende toda la economía de Puerto Rico. Estamos hablando de una institución fundamental para la economía del país. Y como se ha ido aclarando en estos días, mucho cuidado con el mito de que el fondo está sorbente, de que estamos hablando de sobrantes, ya se ha declarado que el fondo tiene un déficit actuarial. Eso quiere decir que, vista sus finanzas a largo plazo, el fondo no cuenta con recursos para responder por las pensiones de sus jubilados y jubiladas, que eso es lo que ha llevado al caos de los sistemas de retiro y a las situaciones que todos y todas conocemos. Se ha señalado también, el fondo no está en posición de contratar a todos los especialistas que necesita. Es víctima del éxodo de profesionales de la salud en Puerto Rico. Es que la situación del Fondo del Seguro del Estado no es uno de que está bollante, de que todo está bien. Es una percepción muy distorsionada la que quiere transmitir el gobernador. Así que no se resuelve esto, como dice el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, con una enmienda que obligue al repago de ese dinero que se va a sacar. ¿Se resuelve o no? Pero que es que de aquí a un año va a haber una fuente mágica de la que va a aparecer dinero que ahora no está disponible. Es que es tan difícil de imaginar ese escenario. El problema de la compra de combustible. El gobernador se enteró los otros días cuando erradicó la medida. Llevamos meses anticipando esta situación. Y la única medida es, de ahora para ahora, pretender desfalcar al Fondo del Seguro del Estado para suplir deficiencias administrativas y fiscales. No es una forma saludable de atender el problema. El secretario de Asuntos Ambientales de su partido ha denunciado una cosa que me parece escandalosa. Y es que van a usar un predio de terreno de mil cuerdas muy productiva, de las más productivas del país, que dicho sea de paso, son de las más productivas del mundo, para poner ahí un parque de generación eléctrica alterna, teniendo otras alternativas. Pero además, el dueño de ese predio, que lo va a alquilar para los efectos de este negocio, es el hijo del secretario de Agricultura. ¿Qué le parece eso? ¿Y qué va a hacer el PIP con respecto a parte de la denuncia? ¿Qué van a hacer ustedes? Es un directivo de la corporación que se beneficiaría. Y mira, y de esto lo venimos advirtiendo hace tiempo, Pesci, porque esto de lo que se deriva es de la solicitud de auxilio de AES, la carbonera de Guayama, que le ha dicho al gobierno que no pueden manejar, no pueden solventar su operación, no tienen recursos económicos, y le piden varias medidas de rescate. Le piden que el gobierno se hace a cargo de AES, de la compra de carbón, del transporte, de mejorar la planta, de mejorar las facilidades portuarias, y de que se le conceda a una empresa filial de AES la operación de un proyecto de energía renovable. Y nosotros hicimos una conferencia de prensa hace ya varios meses, denunciando ese intercambio de correos electrónicos entre la autoridad y AES. Y advertimos en aquel momento que evidentemente el gobierno no le iba a dar las ocho cosas que pidieron, pero con algo le iban a tirar, y aquí tenemos el resultado, la utilización de una doble vara en otros predios, se ha negado a dar el endoso a la instalación de sistemas de energía renovable porque son terrenos cultivables. Sin embargo, en Salinas, con el vínculo que hemos mencionado con el secretario de Agricultura, ahí el estándar es distinto. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Referirlo a justicia o iniciar una investigación legislativa? ¿Qué van a hacer? Esto es una posibilidad de investigación legislativa, pero Pensi y tú y yo sabemos cómo están operando estas cosas. O sea, las posibilidades, hay remedios que no son legislativos. Este es un problema de una iniciativa del Ejecutivo que, repito, lo denunciamos hace tiempo, dijimos que esto iba a pasar. El Ejecutivo tiene que tomar acción y no se debe permitir ese trato privilegiado, primero a una empresa fracasada económicamente, unos criminales ambientales y que indirectamente hay unos vínculos con el secretario de Agricultura. Gracias, senadora. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Buen día a todos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!